Pero ha perdido el título, pero hoy empieza la nueva campaña, se declaran los objetivos... ¡Calla lágrima, tú no eres nivel nada! ¿Tú no eres nivel nada? ¿Tú no eres nivel 4? ¿Por qué no juego, peh, huevón? Estoy en nivel 4 nomás, pero nunca me ha mandado a la baja... ¡Oh, su lágrima de mierda! Aguanta, aguanta... ¡Muchísima por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial! ¡El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla! ¡William Tecillo! ¡Con Francisco Corrientes! ¡Usted es de Dios de jugar este! ¡Onzo contra Onzo! ¡Muchero! ¡Muchero! ¡Después de tiempo! ¡Quiero venir a pelotear con mi lección! ¡Oh, fútbol de verdad! ¿Ella no ha zafado? ¡No, he venido de jugar! ¡Oh! ¡Pues no! ¡Pero qué así, tan fútbol! ¡Ahí está, con ese estilo! ¡Sí! Un beso terminante que seguramente hoy será... uno de los protagonistas... Un beso de los protagonistas... Un beso de los protagonistas... Un beso de los protagonistas... en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio ha recuperado ya la pelota y ahí le pega la pelota impresionante lo de este arquero grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa a punto de marcar la diferencia comenzando el partido pero me parece que hoy tenemos enfrente un gran arquero creo que está lesionada el colombiano bolazo no él no debía de poner a Prato debió dejar a Borrero porque Prato Prato cagó el primer gol creo que cagó el segundo también la regaló si pero no era para eso se confiaron porque si el Flamengo no hizo nada o sea en todo el partido despertó ahí se viene la va a tener pero que fue con la prueba leo por un cielo se viene el bombazo se viene el bombazo se viene el bombazo se viene el bombazo esto vino cerca de gritarla suena el silbante el árbitro lo ha pitado ha pitado goleada golea goleadas uff esa pelota no entra bien que ataja este arquero che va a reponer la pelota desde el costado Juan Francisco Cornejo y la pelota aquí le queda Leoponcio y ahora que tiene la pelota a moverse a tocar esa pelota ha salido en lateral Juan Francisco Cornejo ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar buena salida del arquero ahí se viene la transición a toda velocidad se logra meter por la banda gran centro y ahí van los puños del arquero han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón atacan por los costados era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer se ve escapar por la línea de Cal atento con el pase bueno jugada que no termine nada ya lo rechazaron fuertemente lo que le paró Luis Montes posibilidad de la contra ojo y ahí siguen continúan buscando el contraataque este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe Franco Armani parece que confundido los colores de la camiseta no vale y continúa por el costado puede seguir la diagonal uuuh puta que no se le olvide la pelota más ahora aquí no ojo que tiene ganas podrán jugar desde el tiro de esquina la pelota que les dé el empate el córner que herrera gol no vivo está viendo mi celular te vas a perder lágrimas que nivel 3 tanta huevada para no poder ganarme pero 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 no me puedes ganar pe huevón de que te sirve yo yo ni siquiera juego ah por huevón pe ah por huevón eres lágrima vas a terminar este partido calladito así como un mono mono huevón toma para ganarlo que sigue con vida no 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 el árbitro acertó máxima concentración este equipo ahora defender el tiro de esquina o lazo Oh, es un negro en lágrimas Nivel 3 Nivel lágrimas siempre fue Que gol Se va lejos la pelota, pero que buen instinto La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal Pero esa pelota de volea se fue muy arriba Se viene bien pegadito la raya Ahora Kino Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Era buen el ataque, pero se fuma ¡Patea, huevón! ¡Oye! ¡Patea, huevón! ¡Voy a la raza va a ser! Con iluminación todavía Y llegó a la pelota y no le costó mucho ¡Ha sido una de luz, Pomoro y Russo! ¡Lágrimas! ¡Eso es tiro de esquina! ¡La pelota ha pegado a uno de los del fondo! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Oye! ¡Otra vez puta madre! ¡La misma huevada aún! ¡Eeeeh! Estos bolsitos Era mi cabecilla, ya sabes por qué Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto ¡Ah, qué huevón! ¡Es un genio pasando la pelota! En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio Ahora Kino ¡Pare y sopresionan para recuperar el balón! ¡Fácil recuperación del balón! Muy bueno el robo de la pelota Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene en ocasión Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Ahora Kino Juan Francisco Cornijo Un poco más de tranquilidad en la próxima El arquero la manda al tiro de esquina Se les acaba de escapar la pelota Leo Poncio Otra buena pelota Este chico está iluminado ¡Mete bien la pierna! Luis Montes A este partido le están quedando 3 minutos por jugar Una pelota que le diga muy fácil al arquero Leo Poncio Atentos que parece buena ¡Qué balón metieron y le pega con un tubo! El disparo que se abre sin peligro alguno Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Bueno muchachos Arranca ya el segundo tiempo Toma listo hasta ahora Ha sido todo sensacional Pero no les digas porque se enteran y quizá cambian Lo vamos a decir bajito Ha sido un primer tiempo espectacular La afición está feliz Nosotros contentos Esperemos que siga con peligro este partido Juan Francisco Cornijo Luis Montes Ese buen cintro Parecía bueno el cintro Pero terminó un rival Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Se animó a pegarle no le fue bien ¿Qué mal que le pega la pelota? Mira dónde se fue Los están evasionando desde la grada Por esa recuperación Y se metió por ahí ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador Cuando lo que ha hecho ha sido excepcional Hoy lleva dos goles Hoy lleva dos goles Y está buscando un tercero para conseguir la victoria para este equipo Y el referí que da tiro de esquina Va la pelota desde el córner a la olla Se va la pelota No está para nada contento con ese disparo Lo intentó Que es lo importante Pero mirá dónde salió Mario esta es una Una carrera de velocidad con la pelota Como herramienta Están corriendo para todos lados Impresionante Y aparte de la cantidad Buena pelota entre líneas Hay chance Ojito es una gran bocha Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Y esa pelota que entra 3 a 2 en la pizarra Vaya Festival de gol Como Qué golazo Pérez Ahí se viene Y si se le menos clava El árbitro Pita Y hay tiro Libre para arriba La siguiente No va a ser advertencia Verbal Mario ¿Hasta cuándo va a hablar El árbitro? El árbitro Oye El árbitro Tatao Toma 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 Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro Se viene, está acompañado Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Se viene el tiro de esquina al área Javier Pinola Leopoldo Han sido pacientes Y juegan, y juegan, y juegan Ganan muy bien Pero ahora con la presión ¿Cuánto tiempo podrán aguantar? ¡Perez! ¡Qué gran atajada de este guardameta! ¡Interceptando el pase! ¡Tienen la bocha y se van volando! Le queda todavía media hora el compromiso Navarro Este buena Ese buen cintro Rechazo de puños el arquero Esta jugada podría terminar en gol El fútbol es mejor así No, qué huevo Es fuera de juego Y le vamos a creer al árbitro William Tecillo Ahora Kino ¿Qué es falta? Es clarísimo Pero hay que amonestuar Después de centrado Ahora ve la tarjeta amarilla Ahí llegó justo a tiempo No consigue robar el balón Y será lateral Ahora Kino Juan Francisco Cornijo Ahí llega la ayuda Fernández A la pelota Aquí parece que va a llegar Buen balón El segundo palo Jugada Jugada Que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Javier Pinola Esta puede ser buena No logra pasar bien la pelota Leoponcio Leoponcio Javier Pinola Fácil recuperación del balón Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Esa pelota que vuelve el arquero Ahí va habilitado para definir Con lo que les cuesta mantener la pelota Y la regalan así nomás Llegan a apurarlo Sabe que si la pierde Deja una ocasión regalada Fierden el balón Pase Interceptado El balón que sale disparado Suárez Ahí está buscando el contraataque Y ahí busca este equipo Darle continuidad A la transición Va atrás del centro Y vuelve ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Nivel 3! ¡Sí! ¡Qué golazo! Gracias ¿Qué haces? ¡No! ¿Cómo van a fallar esos pasos? ¡Ahí se ven el disparo! ¡Para que te trajes! ¡Uy! ¡Qué tal pase! ¡Ah! ¡Chamacho! ¡Muy automatizado! ¡Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones! ¡A tocar! ¡A moverse! Interceptando el pase ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Le pega con fuerza! ¡Va muy bien el guardameta para reventar el balón! ¡Papá con la canilla! ¡Va recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego! ¡El disparo! ¡Qué goleazo! ¡Mora! 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 ¡Mora No me acuerdo Lágrima Te quedas pena Retira tu nomás Del FIFA Te doy tu homenaje Tu homenaje de lágrima Como trofeo te doy una gota De lágrima Qué tacachorro Más cachorro imposible Era buena la intención Pero le cortan el balón Uy Uy Jejeje Carón Es envidiosa Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado al contrario por delante Acá está claro La intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio Se ganó la tarjeta roja Otra opción no le quedaba Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento Que se prepara el arquero Y la barrera Me fui mucho para el lado Esa lágrima Cómo te gusta sufrir Estás con una lágrima ahí en tu cara No le puedo ganar Qué pasa si soy nivel 3 Muy bonas Nivel 3 Al toque nivel 3 Al toque nivel 3 Dos lágrimas Y honestamente Los goles que me metiste Fueron champazos No estaba viendo Oh suyo Oh su negro va a vos Humillado Humillado Eso pasa por ser lágrima No estaba viendo ¿Por qué te vas a comprar por $10.000? Una tele, si una Ultra HD, de por lo menos 50 pulgadas mínimo, tal vez en Amazon o tal vez en la base Estoy seguro que eso es lo que aspiran hoy, están ante una gran oportunidad, enfrente igual van a tener a un rival muy duro que no se le va a poner fácil en lo absoluto Oh, que fue lo que tenía el Andy Atenso porque estos son los 11 que van a cargar con la responsabilidad de un triunfo para River y el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha, con cinco jugadores, carácter ofensivo, no es para encanar nada más que la batalla en el lugar del campo, donde más pelotas suelen circular, presten atención a sus pantallas, porque ahí les mostramos, han cometido la falta, se viene el truco, oh, su negro mamoso, niñaza, estás llorando, ya, ah, el córner, ¿verdad? ah, sí, uh, está aquí, vas a un patagonazo, tsunami de oportunidades en el área, desde ahí le pega no, huevón y cuando a uno se le acaban las ideas, la jugada la tienen que terminar de alguna manera oh, oh, estaba viéndolo otra vez un reportaje, en Perú, que decía, el deudas, y era un señor, un tío de, de surco, que debía más de un año y también tenía un, oh, no jodas, golazo ya, este, debía un año en el departamento donde estaba anquilando, y habían averiguado que el departamento anterior donde él vivía debía dos años y lo van a buscar todavía a su casa con la señora, con la dueña y él está en su carro con las lunas las ventanas cerradas y le están hablando el reportero y la dueña señor, pero queremos saber cuándo va a pagar y él con su teléfono haciendo que está hablando ignorándolos así por un ratazo se aburre, sale del carro y le empiezan a decir señor, pero ¿qué es lo que está pasando? y el tío está dice no, 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 es que no tengo plata no tengo plata si no, yo le hubiese pagado la cagada y con el título el deuda no, pero qué feo aunque no te paguen en tu jato si, pero no, hace una semana creo sí, pero según según ese reportaje decía que esa vaina demora meses la defensa está abierta ni sabes con qué formación está jugando claro claro oh, no, no no, no está malo está malo está malo y ahí lo vemos amarito el esfuerzo del arquero pero no alcanzó fíjate que la fuerza del tiro le venció la marca y la pizarra por ahora uno a uno mueven la pelota con mucha tranquilidad Fernández gran oportunidad para el centro no ahora ya tiene la pelota y qué hacen con ella el árbitro pita y hay tiro libre para arriba la verdad fue demasiado hay silbato y se viene tiro libre para arriba leopuncio javier pinola han sido bastantes pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón gran centro el centro que termina con dominio del rival pero pueden perderla no muy buen disparo doy chorri como tenia que ser, reventando la bocha entra bien, pero no se queda con la pelota bien, Nelson Pérez ahhh, puta madre bien estoy quitando Nelson Pérez que llamen a los servicios de seguridad se ha quedado con la pelota, la ha robado Fernández no joda uy gran ocasión desde el tiro de esquina para River Plate llueve el corner al centro del área demasiado fuerte el corner le metió mucha galleta leopuncio ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar y esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender el arquero llegó la bocha al aire y la rechazan venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón interceptando el pase a ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya la pelota que se escapa por el costado y saca de manos esa pelota que va por la banda jugada que no termine en nada y lo rechazaron fuertemente era buena la intención pero les cortan el balón ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se vio en ocasión se saca la pelota de encima Fernández a la pelota de encima 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 no joder, no, como joder, por qué patia así, que bueno, no joder, que chucha fue ese, que tira el sur Ahí tiene uno al lado La mocha el primer poste Un centro que no termina en nada Se viene, le pegó Y su estiro destina La pelota pegada en uno de los del fondo Toque lágrima Tiro de esquina justo al corazón del área La pelota que tuvo miedo Que no vio los puños del arquero Uy El defensa No No hace bien, ahí queda la mocha Pérez Ay Silvati se viene Tiro libre por arriba Se fue hasta el otro lado Ahí espera con la pelota a ver quién sube Balón cargado de peligro Tiro de esquina Esto merece al menos amarilla Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla Ha asumido mucho riesgo en esa entrada Acá está claro La intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio Máxima concentración Centro peligroso Lleado con las opciones Atención Que boll**o Atención Para el centro Máida 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 Tocic Sin problemas para el arquero Caminando llegó esa pelota Llega cortando bien y recupera Toma concha No No jodas Este me ha hecho feo Máida Ha sido un disparo espectacular Que he estado cerca de entrar Y no nos deja de sorprender de este jugador Le pega de cualquier lado Han sido bastante pacientes en la crash Muy buen balón a la espalda de la defensa Bueno que no está Oh fujerista Se ha cruzado en la línea Oye Que pelotón No presionó acá Oh este nacho güey Oh no Oye López está en el área chica Fámas Viene al centro Ooooo Y atrapa la pelota Armani Y pica Milton Y se viene de la cruz Se viene Uy se viene de la cruz Oooo Oooo Sigue Nacho Sigue Nacho Sigue Nacho La limpia Le tiene de la cruz No se llevó el puntazo Le dio de la cruz Se acaba de armar la escapada Controlar con rival Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Es así como llegamos Al final De los primeros 45 El parque La posición es mía Como siempre John Se hizo eterno El entretiempo Y con lo bueno Que estaba este partido Ya queríamos que arrancar Con el complemento Si la verdad Que hubo mucha emoción La gente está contenta Conciente también Y esperamos también Como todos Un buen segundo tiempo Oh No güey Don Y continúa por el costado Ahí se quede con la pelota La pelota que se escapa por el costado Y saca de manos Se enredaron desde el fondo Buen disparo Puta que juego Ha caído Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Pérez Interceptando el pase Atento que ahí no baja la pelota Y ahí le pega Se convirtió en un muro el muchacho Métela Contra el timón ¡Gol! 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 ¡Lo hizo Prato señoras y señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tan pegas allá arriba! ¡Oh que huevo! ¡Uuuh! ¡Catalo! 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 ¡Uh! ¡Uuuh! ¡MORA MORA 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 MORA! ¡Contalo! 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 ¡GOOOOOL! COS Te queda pena boda A veces me decono que eras que paga Eso pasa de huevo Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Atentos que lo que se viene es un cambio Abrazaque de arco Que se pase de huevón Tenías al otro por el medio Más huevón De aquel más 30 minutos le queda en el partido Otra, más contaban, otra buena entrada Y ahora se van a hacer desenfrenados El ataque a la contra Fernández Enzo Pérez No Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Atentos que parece buena No, como no Y se quita la marca de encima Puede seguir en la diagonal Algo me dice que alguien quiere la pelota Ay, que hueva Y ahí se viene el tiro de esquina Palo Vamos a terminar con dolor de nunca Marito es una ida y vuelta permanente en el partido Esto es lo lindo, eh Esto es lo lindo que tiene el fútbol Que a priori pensábamos que podía haber una Se puede venir el empate Esta pelota es del arquero A la pelota Y parece que va a llegar La grima Atentos con el pase bueno Y ahí van los puntos del arquero Estoy intentando por el costado Desde ahí al centro Ojo con esto Enorme anticipo en el enchufado Los del fondo A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya El balón que se ha pegado Bien, el super jugador Muy buena entrada La pelota al costado Llegó la voz a la área Y la rechazan Sacó el balón Y la pelota le queda el contrario ¡Olé! 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 ¡Qué tal juego! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Gracias! Tu defensa es una mierda. Es una cagada, no puedo. Te quedas en pena, man. Ya le está viendo, le está viendo, se viene la oportunidad. Se viene el bomboso. Era bueno, fallaron en lo más importante. No le queda otra, hay que seguir intentándolo. Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor. No. 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 Venga, no. No. El árbitro le está cejando la segunda tarjeta amarilla Sí, estaba fuera de sí en un partido que se le había escapado por completo Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre ¡Atención! Déjame apuntar bien Pizarra, no va a vos ¡No! ¡No! ¡Oy! ¡Repítelo! Está querido maravilla ¡No! ¡Tamaro! ¡Uf! 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 ¡Tamaro! ¡Así se terminó el partido a un tiro de esquina! ¡Está bien pintado y terminó en la nada! ¡Se termina el partido de una victoria para los River! ¡No! ¡The nivel 3! ¿Qué pasa con nivel 3? es en la posición y para alejar a los rivales, se empiezan a escapar ese nivel es la cagada pero esta nivel 3 eso están asombrados porque son del nivel 2 sabes que estás jugando con puro chibolito porque ahorita la gente se movió al fifa 20 por eso estás pasando, seguro no te están eliminando al tokio de nivel 3 estoy grabando todo hijo de diego esa cagada o dice que renunció si, pero que iba a regresar si, que va a regresar si, que va a regresar que va a regresar o la gente como lo quiere hasta cuando va a venir a ellos comprar que va a regresar a ese nivel que va a regresar que vende que va a regresar que va a regresar a esa cagada y que va a regresar un problema Conferencia de prensa Torneo como campeón o no como campeón ¿Seguirán dorados? Yo Con Jorge tengo Una relación Espectacular Con el presidente Yo Lo que quieran hacer conmigo Ya les dije que lo pueden hacer Por buena gente Porque Me dieron trabajo En un momento donde Escaseaba el trabajo Y Los tiramos acá Y Jorge decidirá Jorge decidirá Si Yo voy Yo voy a otro equipo O me quedo O me quedo acá con los chicos Yo acá con los chicos estoy Te digo Estoy Maravillosamente bien No tengo ningún problema Y seguro Y seguro que Yo creo que Los chicos Sacando Este Este Campeonato Seguramente Irán para arriba Como locos Porque Yo Los conozco Y Tienen ganas De jugar al fútbol Muy bien No sé si Estando acá Diego Me imagino que Has visto también Más el fútbol De la Liga MX De primera división Lo has observado Más de cerca Me imagino Aunque ya algo Lo conocías ¿Qué piensas De la Liga MX De su nivel? No El Campeonato mexicano Siempre fue atrayente Yo Cuando estaba Estaba Quería decir Soñaba Que en América Me llamara Para jugar Dices tú No, no, no Para entrenarlo Porque Había venido Rulleri Porque había venido Cabo Estuvo romano Pero Yo Lo que Hoy Tengo En mente Sinaloa Culiacán Y eso No me lo saca Nadie De la cabeza Estando acá Diego Me imagino Que has visto También más El fútbol De la Liga MX De primera división Lo has observado Más de cerca Me imagino Aunque ya Algunos días ¿Qué piensas De la Liga MX De su nivel? No La 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 y no le dio mucha ni poca fuerza la justa como para que haya en el fondo le oponció javier pinola está transitando el perímetro de la área buscando el espacio un lado no por la razón para todos más Con este empate ante un estadio repleto que se está comiendo las uñas de la victoria Puede ser ya para cualquiera Y la pizarra por ahora 1-1 Lorenzo Farabelli Ahí va el disparo, ¡alco! Ahora tenía una sorpresa Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba esa guía Parece que ha confundido los colores de la camiseta Ahí va, habilitado para definir Por ahí está bueno para meter el cintrao Ay, ¿dónde es eso? Que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota Uy, borré, ¡no! ¡Oh! ¡Oh! Espectacular, Fernando, lo del arquero Una atacada fantástica Y el partido sigue... ¡Bárbaro, que le anticipo! ¡Era buena la intención, pero le cortan el balón! ¡Lorenzo Farabelli! ¡Y ahora entra por la banda! ¡Jaw! ¡Jaw! ¡Lorenzo Farabelli! ¡Le sacan de encima la pelota que va por ella! ¡Le pega ahora! ¡Una pelota que partió con hambre y llegó un jacobinito! Uy, qué güey Uy, solo ¡No! ¡Ay, cuando termine el partido! ¿Cómo se va a acordar de esta jugada? ¡Corta bien esa pelota! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Una jugada de ataque interrumpida! ¡Ay, tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Sin problema para llegar a esa pelota! Y le pega con un gol Uy que Pende Están sosteniendo muy bien la pelota Para romper el empate se viene Uy que buena Cuatro goles de estrellas No te ha regalado mejor Primero tienen que hacer lo más importante Que es igualar el partido Después intentar conseguir el segundo Fue mal al 15 Si no le saca el tarjeta por lo menos le saque la lengua Ahí está bien Se acaba la tarjeta Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto El referí que te la tiro libre Abre la cancha Que balón Buen disparo Solo el arquero impide el segundo gol del partido Los nervios lo traicionaron Se viene el tiro de esquina al área Hace bien cortando la jugada Lejos se va la pelota Le pega con fuerza El árbitro nos dice que después que este valor haya abandonado la cancha Se viene el córner Vaya disparos pero por favor Es atajada Quiso tomar al portero fuera de ubicación Pero para nada Le salió en vano Va la pelota desde el córner a la olla Este arquero es una muralla La pelota se aleja Van a terminar jugando desde el costado No será córner el lateral Atinte con el pase bueno Lo que acaba de fallar este muchacho es increíble El arquero estaba mal colocado Y el delantero no lo aprovechó Qué oportunidad para empatar Pérez A ver Son un desastre En falla en otra derecha de marcaje Hay quien lo arregla Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Han recuperado la pelota La mitad de la cancha Con este ataque Que están peligrosos Y una defensa tan endeble Ay qué huevo empezando Ha sido una montaña rusa de nervios Arrancan sabiendo que un triunfo Me va a pegarle que no gol Ay la República del Paraguay Qué cagadón se mandó Quien era cara Y luego que se cae Esta puede ser buena No consigue robar el balón Y será lateral Y después de la entrada La pelota lateral Enzo Pérez Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Fernández Eso estuvo adelantado Ese huevón Yo salí Salí a propósito Para que no te cobraba Estás de mi cancha No existe No hay una decisión No Hay falta Pero el árbitro dice Adelante Continúe Este árbitro No se adelanta No hay una decisión Valor interceptado Han completado la jugada Atentos Que acá Y así le pega la pelota Golazo Porque este es el Pistín Martinez Que le quiere pegar Ah Cantelo 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 Te queda rapido Azte Oh no lo hizo Bombazo 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Porque la Esa pelota se va por el costado Y lateral Buena pelota entre líneas Hay chance Buen centro Pego en el palo Leoponcio Esa pelota que casi revienta Uno de los palos Y la posibilidad de que la Ventaja sea mayor No existe Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hace con ella? Bien, bote Eh Eh No puede decir llegó Insólito lo que ha hecho el portero Regalando la pelota Levantan el cartel Que dice que se juegan Cuatro minutos más Increíble No, patea Juega Una buena compañía de seguro Para este equipo Pérez Chao 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 La opción y ahora que quiere meterse por la banda está sonando el silbato para arriba para arriba no algo la que fácil que le llegó se termina el primer se hizo eterno el entretiempo y con lo bueno que ha estado este partido ya queríamos que arrancar con el complemento si la verdad que hubo mucha emoción la gente está contenta, nosotros también y esperamos también como todos un buen segundo tiempo se logra meter por la banda ojito es una gran bucha ahí está buscando el contraataque ahí la tiene brillante si puede ser y le pega con un tubo ha pegado la pelota en el defensor será córner córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Enzo Pérez buen disparo interviene bien pero la pelota sigue en juego la pelota que se escapa por el costado hay saque de manos Lorenzo Farabelli ha tenido una muy buena primera parte ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos si lo tenemos que juzgar en el plano personal no hay nada que objetar buen primer tiempo ha hecho un gol y ha jugado bien el equipo está perdiendo y al fin y al cabo todo lo que van a ver es lo que apoya que no es lo que cuenta oooh un y me parece el árbitro lo va a perdonar Oh, el negro va a ojo Leoponcio Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón Otra buena pelota, este chico está iluminado Esto es lo que quería venir a ver Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Yo no sé qué tanto discuten Mario, pero a mí estaba adelantado Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran dudas El cuadro que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño Lorenzo Farabelli Corta bien esa pelota Llega cortando bien y recupera Se viene el saque de manos Leoponcio Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos Otra más con Taman, otra buena entrada Fernández Ha conseguido muy bien ese balón Qué buen servicio lo deja de cargar gol Una jugada de ataque interrumpida Jajaja 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 Fernández ¿Por qué Chucha retroceda? Porque el balón Ha dejado de escapar el gol que ampliaba el marcador Si no ha hecho este, ya veremos cuándo Ahí se retira después de un buen partido Sin caer en lo excepcional, creo que ha tenido una actuación bastante buena Ahí se mira el centro Pelota que va larga Rechaza de pulno es el arquero A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con la cara Fue mal al piso Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla Yo no creo que vaya largo este tiro, es una buena oportunidad partida del centro Tiro libre a las manos del arquero ¡Cuánta clase! Ayala Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre ¡No! ¡Y así le pega a la pelota! ¡Qué estúpido! ¡Wow! ¡No! 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 Javier Pinola Ahí va la pelota y pinta bien No, o eso fue patada al arco y así pateó Ahí se viene la transición a toda velocidad Y ahí busca este equipo a darle continuidad a la transición Se ha frustrado el intento de contragolpe No, concha Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien ¡Ey! Qué tan madre, con eso No jodas, joder No jodas ¡Esto puede ser buena! ¡Entrar se le hizo más fácil que la tabla! ¡Ay, concha tu madre! ¡Cuánta determinación en la tajada! El córner que llega al área Jugada que no termine en nada Ya lo rechazaron fuertemente Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento que se prepare el arquero y la barrera ¿Puedes creerlo, Mario? ¡Qué bien que lo hizo el defensa! Creí, Fernando, que ibas a cantar el gol Un día que está terminando muy lejos de los... ¡Prepara el cañonazo! ¡No nos al hielo para este arquero! ¡Qué bombazo! ¡En diez minutos se termina todo! ¡Enzo Pérez! ¡Ambicioso el traslado para meterse... ¡No! ¡Oye! ¡Esta es una huevada! ¡Oye! ¡Concha tu madre! ¡Esta es aquí larga! Toma concha de tu madre ¡Cerca del empate ahora! ¡No queda mucho tiempo, Fernando! ¡Pora, bora, 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 bora! ¡Qué final que sí nos viene a prestarse los cinturones! ¡Y más que esa es la posibilidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se imaginaban un partido con tanto gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido! ¡Les están pegando un paseo sobre el final! ¡Ojo que no le pueden sacar el balón de encima! ¡Ha llegado! ¡Enorme opción que se le presenta! ¡La va a aprovechar! ¡A la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Tremenda tajada para mantener la ventaja! ¡Era esto les empataba el partido! ¡Ha conseguido despejar la pelota! ¡Puta madre! Fíjate Fernando ¡Qué reacción para evitar el empate! ¡Pérez! ¡Nachos Coco! ¡Enso! ¡Ojo arquero que se ve! ¡Era buena! ¡Fallaron en lo más importante! ¡No le queda otra! ¡Hay que seguir intentándolo! Bueno, desde acá a mí me parece una leyón muscular Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar aún les quedó tiempo Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos Pero lo están intentando Ha mandado la pelota lejos de su área ¡Están intentando empatarlo cuando se termine el partido! ¡Puta madre! ¡Ya has conseguido alejar! ¡El peligro era buena! Fernando, esta era una gran, pero gran oportunidad Pero sin embargo, los palos dediquen un grano ¡Gran oportunidad para el cintro! Bueno, ese corto defensivo ¡Gran cintro! ¡Un cintro que termine en nada! ¡Otava! ¡Escuchá a Fernando! ¡Cómo anima a su equipo para buscar el empate! ¡Se equivocan! ¡Ban entrega! ¡Se ha terminado este partido! ¡Señores y señores! ¡El árbitro se tiene al final! Bueno, Mario, hemos visto un partido muy, pero muy emocionante La verdad que los dos hicieron un juego muy ofensivo Muchos goles Claro, se hicieron muchos goles porque dispararon bastante ¡Esto es el fútbol! Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente han tenido una nota por encima del promedio Bueno, sí Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, quieres verme campeonar Gracias. Al toque, sin cambios, sin cambios lo voy a hacer. Acá te voy a liquidar. Acá te voy a liquidar. Pues dada la diferencia de puntos entre ambos equipos, el local se podría coronar campeón con una victoria esta noche. El otro equipo seguirá teniendo posibilidades al título si ganan o empatan. Ah, liquidación. Oh. Oh. la pelota por afuera. Maravillosa intención que nos llegue a destino. Ha llegado muy bien. Ha pitado el árbitro. Se ve que saque perfecto el temprano. Balón interceptado. Han completado la jugada. Ahí se va la espalda de la defensa. Se va a llegar al arco. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Una pelota que le llega muy fácil al arquero. Pérez Fernández Ahí va, habilitado para definir. Y en esta jugada ni fue ni va. Uno que no puede faltar en la previa de este partido. Un jugador que puede definir este compromiso. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Pérez Paseo horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ese balón que no aprovecha en el error del arquero. Bueno, ninguno de los dos se lo puede creer. El atacante porque no lo hizo y el arquero porque no entró. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Aldo Rocha Ferreira Sansores Fuerza de entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Voy a acercar los pulso. Es una tarjeta amarilla tan temprano. Y bueno, no hay minuto para sacar una tarjeta amarilla. Ella está aguantando el balón. Javier Pinola Fernández Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Y le pega con un tubo. Ahí tiene un regalito para los defensores. Atento que parece buena. Ferreira que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Oportuno en el corte del balón. Ferreira le saca pintura el traveseño. Aleja la pelota de su portería. Posibilidad de la contra ojo. Cada vez que este equipo recupera. Qué buen servicio lo deja de cargar gol. Estuvimos cerca de gritarla. Oh. Apenas y se lo pierde. A ver si logra aprovechar el espacio va pegadito en la raya. Llega cortando bien y recupera. San Suárez corta bien esa pelota. Vamos a ver que no. Lateral. Rodrigo Millar. Ferreira. Aldo Rocha. Aldo Rocha. Pero así también le quieren disparar no le van a hacer daño alguno. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Flores. Es buena esa pelota. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Puta madre. Ahí está la presión recuperando la pelota. Ferreira. Ahí está Pecola. Es el momento cuando sabemos de qué están hechos los equipos los verdaderos campeones empiezan a reaccionar a partir de momentos como este. Sí, esperemos que la reacción venga principalmente del banco por el entrenador para que haga unos cambios a ver si modifica un poquito el esquema. Se asoman y la ve clara. arregla tu huevada. tu huevada de internet. ¿Cómo quedamos? Empateas, ¿no? No sale. Puta, me voy a jatear, wey. ¿En qué? La lagrimasa. Ya, pues mañana a ver si te reviento. No se puede.